La premisa de la gobernadora Rosana Bertone es que la Secretaría de Cultura no descanse, inclusive en verano, tanto en enero como en febrero, y de esta forma se va a dar inicio al ciclo cultural de febrero, que incluye varias actividades, entre ellas la de cine infantil gratuito, todos los jueves desde las 16 horas, aquí en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural Llanes. ¿Cuáles son las películas que se van a estar ofreciendo este jueves y en las próximas semanas? Así es, en dos días iniciamos el jueves primero de febrero, con la película Emoji, una película muy característica con todos los íconos que se trabajan hoy por hoy en actualidad en las redes, están simpáticas, los chicos están con la tablet, con el whatsapp, con instagram, facebook, así que va a ser muy familiar, muy relativo. Lógicamente que hablando de, esperamos a toda la familia, padre, madre, abuelo, tía, vecino, nieto, etcétera, que puedan venir a disfrutar, porque la entrada es libre y gratuita, aparte estamos ofreciendo pochoclo de manera gratuita, que también les conviamos hecho acá con los compañeros. Y así se va a seguir los cuatro jueves de febrero, con Deep el Pulpo, Mi Villano Favorito 3 y Loco por las Nueces 2. Esos son los títulos que se van a estar ofreciendo en el mes de febrero, aquí en el Centro Cultural Llanes. ¿Podemos recordar entonces, repetir el horario del jueves? Sí, va a ser entonces, este jueves y todos los jueves, siempre a las 4 de la tarde, hasta que finalice, y también queremos hacer extensiva la invitación para aquellos chicos que estén de vuelta a sus vocaciones, no hayan podido viajar, o inclusive de los barrios, también que nosotros estamos haciendo, nos van a poder ver en actividades en el centro comercial o en las veredas de la calle, invitando en forma personal al público, a los vecinos, porque, bueno, sabemos que a veces el cine, si bien es hermoso y con los estrenos, pero se hace un poquito costoso para algunas familias, y aquí tienen la alternativa económica gratuita de poder hacerlo todos los jueves de febrero a las 4 de la tarde.